Ponte en cuatro y te hago un ocho Ponte en cuatro y te hago un ocho Ponte en cuatro y te hago un ocho De aquí abajo lo desabrocho Tengo el estilo que rompe la pita Que impone el artista Las grandes oficias que nunca se acaban Que siguen matando en la calle Bailando, riendo, golpeando Chocando en la disco La gata me mueve en el culo La perra me pide la leche Que le echen la boca con esa mame Ponte en cuatro y te hago un ocho Si esta noche quieres que yo te fusile Déjate hacia mami abajo no te despile Si esta noche mami quieres que te fusile Déjate hacia mami abajo no te despile Y vente, yo te doy candela si tu quieres Vente, dime de que forma lo prefieres Y vente, comenta lo que tienes en mente Y vente, montate aquí arriba y dime que tu sientes Vente, vente, yo te doy candela si tu quieres Yo te doy candela si tu quieres A la pita yo le veo, sale floteo Aquí ya no hay juego, la nena está en fuego Pero, como se supone, le compro y se lo pone Le prendo un blunt, mami solo quítate el mahón Ella no es Barbie pero soy su Ken Quiere N y algo pa' aprender Pa' aprender, pa' aprender Se lo hago como es Ella me lo pide y se lo hago como es Pa' aprender, pa' aprender Estoy aquí a tu merced Lánzame ese culo que te tengo sed Dile a tu amiga que traigan percosed Date media vuelta y a la pared Que le dé, que le dé Algo en las dati pero si te quieren me pongo horny Ellos son una dama y no tengo horny Yo quiero todo si se supone Así es Yo, sacándola del estadio Mirándola desde otro palco Para esa gente que le gusta Andar contando en el banco Ey, por aquí no te es un atraco Ey, yo llego y me la saco Te lo dice tu flaco Ey, préndanse de un tabaco Y ponte en cuatro y te hago un ocho Y ponte en cuatro y te hago un ocho Y ponte y sigue la mamita aquí para la pista Estamos bien lojitos porque tú sabes de artista Así como le metemos de usar la dedica suena sola Así como estamos re locos con el maniaco en la consola Así como le metemos de usar la panita pa'l carete de frente Y el estilo de este man al carete Vente, yo te doy candela si tú quieres Vente, dime de qué forma lo prefieres Y vente, comenta lo que tienes en mente Y vente, montate aquí arriba y dime qué tú sientes Vente, yo te doy candela si tú quieres Vente, dime de qué forma lo prefieres Y vente, comenta lo que tienes en mente Y vente, montate aquí arriba y dime qué tú sientes Yeah, dice Seco Music Ponyboy Maniaco en la consola, vive Me metíndole al corriente Otra pesca me wonder Oh Gracias Tristes Las despedidas Son muy tristes Tire nadie que un tren se lleva en su viaje Aquellas ilusiones que vení en estos manos Todos tus sentimientos nos van a tener Alguien me dijo que ya te casaste Dile a mi libre Bueno, le trae un vistazo, pero por razones morales tenemos que hacer Pásame tu celo para tomar las fotos ¿Qué? ¿Pásame tu celo para tomar las fotos? Ya te tomo ya Y si te lo tiramos en la mano ¿Qué?